Uy, Chama, qué guapa, Chama, tú eres hermosa ¿Cómo estás, Gordo? Usted a los lados de la China, tengo una diosa, mi amor Ay, ¿en serio? Esa blusa, te queda linda Ay, sí, Gordo Ese pantalón Ay, sí Estás guapo, mi amor Ay, sí, Gordo, tú todo el tiempo con tus mentiras, mentiroso Pero ¿por qué me dices mentiroso? Yo no soy mentiroso, tú sabes que yo te quiero mucho a ti A mí me quieres mucho, mentiroso Si el otro día estabas con la China hoy, no se me recuerda eso Y se me revuelve el apellido Pero si yo con la China no tengo nada, tú sabes que era la que te quedas a ti Y tú a los lados de la China, eres una diosa, mi amor Ajá, sí, está bien, te creo Estás así con quien se me cree, no me crees, ¿por qué no me crees? Porque tú mientes, porque tú eres muy mentiroso Yo no miento, mi amor, yo siempre te digo la verdad, las cosas como son Tú eres muy hermosa, mi amor Sí, y eso también le dijiste a la China el otro día, que te estaba escuchando Pero cuando yo le dije a la China, yo nunca le he dicho a la China Claro que sí, yo te escuché la otra vez que le estaba diciendo eso ¿Y qué le dije a ella? A ver, según tú, ¿qué le dije yo? Que era hermosa, que no querías nada conmigo, que querías estar con ella, me dijiste Y ya, pues, y eso fue lo que me dijiste, que ella era más hermosa que yo y todo Tú bien sabes que yo te quiero es a ti y no quiero a la China A mí la que me importa eres tú, nadie más Sí, ajá, te creo Ahí te creo Y bueno, en sí, ¿me vas a dar la oportunidad o no me vas a dar la oportunidad que me diste? Estás guapa, mi amor Júrame que me quieres a mí, júrame, júrame Mira, mi amor, ves Te lo juro, mi amor, yo solo te quiero a ti, a nadie más Ay, ya, bueno Arrodíllate, pues, arrodíllate para ver si es verdad Ya me arrodíllate ¿Y para qué ves a los lados, pues? No, mi amor, es que me duele, aquí tú sabes que me duele el cuello Ay, sí, arrodíllate, pues, arrodíllate Tengo que estar mirando para los lados, mi amor Ajá, arrodíllate Te amo a ti, mi amor, ¿sabes, no? Ay, sí, ajá Estás guapo, mi amor, mira esa cinturita, ¿eh? Sí, ajá, sí, gordo, verme con esa labia, mi hija Pero ya vas a comenzar, sí, viste Me citas aquí para quedarnos bien y mira cómo me tratas ahorita ¿Por qué me tratas así, ah? Pero júramelo que no vas a vacilar con la China, júramelo Mira, a ver Mi amor, te lo juro que yo nunca voy a estar con ella Ya la China no me gusta, entiendes, que esa mujer ya no me gusta a mí Ella ya no me gusta, la que me gusta eres tú, nadie más ¿Tú estás segura si la China se aparece por ahí tú no vas a decir? O sea, no vas a estar con la China Eso ya, la China ya ni la soporto, la China ya ni la soporto Ya que yo la puedo ver aquí ¿Qué me va a decir? Nada Yo no tengo nada con ella Yo la única que quiero es a ti, a nadie más Ajá, sí, está bien, está bien, ajá No, yo no te creo, yo no te creo, de verdad, te lo juro que yo ni te creo nada de lo que tú me dices No te creo nada, no te creo nada ¿Por qué no me quieres, mi amor? Si tú sabes que la única que me gusta eres tú, nadie más Ya la China, la China ya no, ya no existe Ya no existe, de verdad, la que existe eres tú, mi amor Ya te lo he dicho Sí, pero es que la China está operadota, está buenota Y tú me vas a decir esa labia a mí Ella puede estar guapa, de pies a cabeza, mi amor, pero nunca se va a comparar contigo, mi amor ¿Aló? ¿Quién te está llamando? No, es un amigo, es un amigo ¿Un amigo? Sí, es un amigo Estoy aquí, aquí en mi casa, que estoy acostado aquí, en la cabeza ¿Y por qué mientes? Mentiroso, di que estás conmigo ¿O es alguna mujer que te está llamando? Ah, en tu casa, estás acostado Ah, ya, perfecta, está en la casa ¿Y por qué me dijiste para vernos hoy día, para salir? No, mi amor, es que la chama a mí me siento porque cosas de negocio ¿Y cómo que mi amor? ¿Ah? ¿Qué es eso? Si tú fuiste el que me citaste a mí para vernos acá Y no, que la chama ya no existe para ti, que no te importa, que solo te gusto yo Sí, eso me lo acaba de decir también a mí, que tú no le importabas que todo que vino a estar conmigo Porque eres así, tú y yo ya hablamos Y tú me rogaste a mí que te diera una sola oportunidad para demostrarme que tú estabas enamorado de mí No me digas mi amor, mi amor, nada Solo con la chama somos negocios A mí no me interesa ¿Qué negocio? ¿Qué negocio tiene contigo? Cuéntame ¿Qué negocio? Yo no tengo negocio contigo Yo no tengo negocio contigo, tú me llamaste para acá para decirme para ser novio No, es una broma para la chama, es una broma normal Ay, sí, es una broma ¿Qué cosa? ¿Qué broma? ¿De qué? Es que me he apretado un dinero Ah, le vas a apretar un dinero Mentira, yo no le voy a prestar dinero, nada Mentiroso Entonces es mentiroso que tú solamente me dijiste ¿Qué? No, no me vengas No, eso no es ninguna broma ¿Sabes qué? Yo te lo regalo Porque un hombre así no vale la pena No vale ni para trapear una casa No, China, tranquila Si tú te quieres quedar con él, quédese Yo no lo quiero No, 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 chama ¡China! No, chínala ¡Chama! ¡Mama! ¡China! ¡Moré! ¡Chama! ¡China! ¡China, mi amor! ¡Chama, mi amor! ¡China! ¡Chama! ¿A cuál llamo ya? ¡Uy, espérame ahí! ¡China! ¡China!